Los tiempos que ha traído la pandemia por el COVID-19 ha cambiado la forma de vivir, de relacionarnos y de saber cómo sobrellevar las tradiciones o trabajos que se venían realizando. Como es el caso de Mayra Gazabón, directora del grupo de danzas del Club Infantas, que narra cómo esta emergencia mundial cambió su forma de trabajo. Es importante estar junto con el grupo de danza. Yo tengo tres grupos de adultos, jóvenes y niños, y cada ocho días nos encontrábamos, que era una delicia, y ellos añoraban que llegara el día para encontrarnos, pero a través de la pandemia nos ha tocado separarnos y nos encontramos. Eso sí, los lazos de amistad siguen a través de la pantalla, a través de la comunicación por los medios de WhatsApp y todo. Seguimos con esos lazos de amistad que ha sido muy importante, que es una familia. A través de la virtualidad han tenido que seguir en contacto para no perder la familiaridad que como grupo habían conseguido después de muchos años de reuniones y bailes en medio de los ensayos que se realizaban. Pero toca tener paciencia y esperar, pero de verdad que esto nos ha separado y nos ha dado durísimo, durísimo. Nos ha afectado mucho en el ámbito cultural porque, como les decía, siempre durante muchos años hemos estado juntos, ¿sí? Cada ocho días o cada cinco días teníamos la oportunidad de encontrarnos y si no venían a la casa y abrazarnos, porque ese es el que pueden venir a la casa, pero el abrazo también, sí que la distancia. Y no debemos estar lejos, siempre debemos estar muy, pero muy cerca de nuestros compañeros. Mayra espera, al igual que sus alumnos, el volver a reunirse y seguir adelante con sus danzas.